Saludos cordiales a todos. Continuando con la segunda unidad en el desarrollo humano y personalidad, en esta oportunidad vamos a enfocar las teorías del desarrollo humano. Bienvenidos todos. Existen factores biológicos, psicológicos, socioculturales que determinan el desarrollo humano. Las aproximaciones teóricas intentan explicar cómo se da y la importancia que tiene en la vida de los individuos. Para estudiar dichos procesos se utilizan diversos métodos descriptivo, correlacional, experimental, que están inmersos en la psicología del desarrollo, que ésta estudia los procesos del cambio y continuidad que tiene lugar en la conducta y las habilidades psicológicas durante el transcurso de la vida del ser humano, desde la concepción hasta la muerte. Bienvenidos todos. Dentro del desarrollo humano existen factores internos de desarrollo, como son la herencia y los procesos biológicos. La herencia se refiere a la transmisión genética de las características fisiológicas de padres a hijos. Mientras que la maduración, que es un proceso de cambio del organismo, en estos cambios influye el ambiente y la estimulación que recibe. También hay factores externos, como el ambiente social, dado por la familia, la escuela y la sociedad, que van a ejercer una influencia muy importante. También tenemos la alimentación, ya que puede influir negativamente en el desarrollo de los niños, mientras que una alimentación saludable va a posibilitar mejores aprendizajes. Otro aspecto importante dentro de estos factores externos está la preservación del ambiente. Es importante la conservación del equilibrio ecológico, de la preservación de las especies animales y de las áreas verdes. Por eso es que el exceso de ruido, por ejemplo, podría perjudicar el aparato auditivo y provocar alteraciones en el desarrollo. Dentro de las teorías del desarrollo humano se mencionan las teorías psicoanalíticas, como las teorías psicosexuales de Freud y las teorías psicosociales de Erickson. En estas se pone énfasis en el inconsciente y en las primeras experiencias como factores determinantes del desarrollo. Cada etapa presenta una crisis que el individuo irá resolviendo. En las teorías del aprendizaje, encabezadas de estas popas Globes, Skinner, Bandura, nos enfocan en que el desarrollo se entiende desde el punto de vista de la conducta observable y los estímulos que se encuentran en el ambiente externo, así como el aprendizaje por observación de la conducta de otra persona, que es su modelo. Las teorías cognitivas, encabezadas por Piaget, ponen énfasis en el pensamiento consciente y en cómo la forma de pensar influye en la conducta, se centra en los procesos que permiten al individuo conocer, entender y pensar. Mencionar dentro de las teorías del desarrollo humano las teorías humanistas, que refieren que cada individuo es único y busca alcanzar su pleno potencial. Rechazan que la conducta está determinada por el inconsciente, por el aprendizaje o por el desarrollo de procesos cognitivos. Nos hablan también Maslow de la teoría de la jerarquía de necesidades, que propone que las necesidades fisiológicas como comer deben ser satisfechas antes que las intelectuales o emocionales. También la teoría del crecimiento personal, formulada por Carl Rogers, donde manifiesta la prevalencia a la autonomía, autoconcepto, motivación del individuo en su realización. También tenemos las teorías etológicas, donde refieren que la conducta del individuo es producto de la evolución y está biológicamente determinada por la herencia genética recibida de nuestros antepasados. Surge entonces la teoría del apego de John Bowie hacia el cuidador. Refiere que durante el primer año de vida, este apego va a tener importancia y consecuencias a lo largo de su vida. Vamos a explicar cómo estas teorías son analizadas en un caso. Tenemos la teoría psicoanalítica, que en el caso de un joven que miente, insulta, dice palabras de las ofensivas, refieren que él tiene una fijación en la etapa oral y que esto hace que sea una conducta repetitiva. Bajo la teoría del aprendizaje, este joven no ha recibido extinción de la conducta inadecuada, por lo tanto se refuerza. Mientras que la teoría cognitiva explicaría que este joven carece de enseñanzas de cómo canalizar sus emociones. Una teoría humanista explicaría que este joven está buscando su equilibrio emocional para su autorealización. Entonces las teorías que tienen sus bases y sus métodos de analizar nos refieren de esta manera el análisis de una conducta determinada. Llegamos entonces a la conclusión de que el estudio de las teorías del desarrollo humano nos van a posibilitar un entendimiento mucho más claro de cómo se dan. Por eso es que las principales teorías sobre este desarrollo humano tratan de explicar cómo y por qué se dan estos cambios que acontecen durante todo este ciclo del ser humano. ¿Para qué? Para entender y poder evaluar y detectar dificultades que puedan ser tratadas con el fin de que este individuo se adapte a su entorno social y familiar.